Porque por ahí viene un festival local, colonial, anuncia, festival de música, El Hombrecito presenta, y ellos serán parte de la cartelera a partir del 30 de julio, con nosotros Rafa Payán, Despertar, Laura Rivera y los hijos de Machepa. ¡Adelante! ¡Amén! Y ahora que muero ahogada en ti, recuerdo que te apoderaste hasta de mi silencio. Ya no amanece nuestro mar, ya se secó, y nunca parada a girar el reloj. ¡Oh, oh, 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 oh! No, 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 que ya no quiero despertar, sobre la tierra, sin respirar. Yo necesito más, yo el camino sola, solo por caminar. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Y ahora que regresas a mí, te siento. Tan cerca que no queda en mí, ningún miedo. Cansado duermes sobre mi cuerpo. ¡Oh, oh, 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 oh! Sueños vienes a decirme, te quiero. ¡Oh, oh, 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 oh! Y ya no he vuelto a despertar, sobre la tierra, sin respirar. Tengo miedo de quitarme el antifaz y despertar de nuevo en el silencio de mi soledad. Pero, ahora tú regresas a mí. ¡Oh, oh, 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 oh! No he vuelto a despertar Sobre la tierra sin, sin respirar No necesito nada más Y hoy camino sola, solo por caminar Caminar Quisiera estar en un lugar Mejor que aquí Quisiera ser algo antinatural Para ti No sabes qué vas a hacer Si me vas a querer Y aquí ni en ningún lugar Te vas a poder quedar Ya no quiero estar aquí Porque me voy a aburrir Quisiera estar feliz por mí Pero no puedo, no lo puedo conseguir Quisiera ser más para ti Aunque se rían, se rían de mí Me quedaré al lado de ti Hasta que no pueda y no pueda sentir Ya me quiero escapar No tengo a nadie que me pueda consolar No te quiero abandonar Pero quién, quién se va a quedar No tengo a nadie que me pueda Quisiera ser más para ti Quisiera ser más para ti Hasta que no pueda, no pueda sentir Quisiera ser más para ti ¡Gracias!